Libro 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 26 dice Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo Así se hará al hombre que le venciere. Versículo 28 Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David Y dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu malicia de tu corazón Que para ver la batalla has venido Y David respondió ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Bueno, acá continuamos lo que es el relato bíblico de lo que es el capítulo de primera de Samuel Y ya vimos en los versículos anteriores del capítulo 17 Donde la prudencia de David hizo que se encuentre frente a frente con Goliat Con el problema, con el pecado Pero vimos las características de que Jehová estaba con David Pero porque él hacía todo bien Era prudente, era inteligente, era esforzado, era valiente Y acá ya nos encontramos con lo que es el encuentro ya acercándose a lo que es la batalla Acá vemos que el escuadrón del ejército de Israel, o sea la iglesia Hoy en día estaba en frente de Goliat Atemorizado, con miedo, cobardes, queriendo correr Aparece David y aparece en el versículo 23 Donde oye David lo que estaba hablando Goliat Que estaba insultando, que estaba menospreciando y pisoteando el nombre de Jehová Y toma una ira santa de David en cuanto a este incircunciso Lo que había hecho Saúl era poner precio por la cabeza de Goliat Y había ofrecido riquezas, la mano de su hija Y que la familia quedaba exento de pagar impuestos O sea que acá vemos que era una guerra carnal Donde ya no era por fe, sino que era por asuntos políticos Entonces bueno, acá vemos que David escucha esto y pregunta ¿Cuál es lo que le darán al que derribe este gigante? Pregunta David Y en el versículo 28 vemos que aparece su hermano Eliab El que aparece en el versículo 16 El que todos pensaban que iba a ser el rey Por su porte, por su estilo, porque era un guerrero Porque estaba cerca de Saúl O sea que acá vemos un cristiano que va a la iglesia Que va con su biblia, que va con su traje, con su corbata Que no falta nunca, que está firme, pero estaba lejos de Dios Estaba lejos de Dios ¿Por qué? Porque no se animó a ir a pelear contra Goliat Que es lo que les pide el Señor a todas las iglesias A todo su cuerpo, que vayan y que enfrenten a Goliat El problema es que si no tenemos armas Recursos, y Jehová no está con nosotros No podemos ir a ninguna guerra Entonces vemos que ¿Qué es lo que pasó? Acá vemos que le dice Con ira, dice en el versículo 28 Se encendió en ira con David y le dijo ¿Para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas? Lo que vemos acá es ira Acá hay un resentimiento, un rencor En cuanto a David lo tenían como menospreciado Él no era apto ni para nada Ni para estar en el banquete cuando fue Saúl A la casa de su padre Isaí Era el menospreciado Y lo sigue menospreciando en esta situación En este momento Y lo sigue ninguneando y lo sigue pisoteando Le dice el hermano ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Menospreciando su trabajo de pastor ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Es que muchas veces en la iglesia Casi siempre, no digo muchas veces En la iglesia en la que congregamos Nuestros propios hermanos Van a tener celos Se van a encender en iras Y nos van a menospreciar, subestimar Y pisotear la cabeza Como lo hicieron con David ¿Por qué? Pero bueno, para esto tenemos que hacer bien las cosas como David Porque cuando hacemos las cosas con excelencia Esto produce celos Produce ira Envidia Entonces acá vemos a Eliab Su hermano envidioso de David Y esto es lo que podemos ver en la iglesia Vemos que, por ejemplo Empezamos a estar en comunión con Dios Empezamos a leer la palabra A estudiarla A ponerla en práctica Nos apartamos del pecado Acorde a las escrituras Y empezamos a hacer la voluntad de Dios ¿Y qué es lo que va a pasar? Empiezan a florecer dones Tenemos frutos Paz, paciencia, benignidad Que es una matemática de hacer bien las cosas Y luego comenzamos a tener dones Ya empiezan a florecer dones Los talentos Y los hermanos los empiezan a ver en la iglesia Ah, este hermanito Cómo da la palabra Ah, este cómo ora Este qué bien que canta Este cómo toca la guitarra Este Y cada uno empieza a perfilarse ¿Y qué es lo que va a hacer? El hermano envidioso Que va a estar en la iglesia Nos va a querer pisotear Ningunear Y opacar Y dejarnos de lado ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hay envidia Como el hermano Eliab Entonces acá vemos que David Fue a la iglesia Y fue menospreciado por sus hermanos ¿Cuál fue? La conducta de David Dijo Ay no, pobre de mí No me quieren los hermanos Me hicieron cara de Me sacaron la lengua Me voy a otra iglesia No David sabía quién era él David sabía que estaba preparado Y tenía una visión De lo que tenía que hacer Entonces bueno Acá vemos que hasta el momento Eliab lo empieza a ningunear a su hermano Encima lo trata de soberbio Lo trata de que tiene un corazón lleno de malicia Y lo menosprecia Y después le dice a David Viniste acá para ver la batalla Le decía Para eso has venido Entonces en el versículo 29 David le respondió ¿Qué he hecho yo ahora? Bueno, David se recibió esto Él solamente fue a ver cómo estaban los hermanos Obediente Fue a llevar lo que era el bagaje Lo que era el equipaje Con todo el sustento de alimento Y todo lo que le había mandado el padre Y fue a ver cómo estaban Y le dice David ¿No es esto mero hablar? ¿Qué significa? Acá el hermano religioso Eliab Le dice Estamos acá en la batalla Estamos luchando contra Satanás Estamos intercediendo Estamos orando Estamos reprendiendo Echamos fuera a todos los demonios En el nombre de Jesús Porque lo atamos Y ahí lo tenemos al religioso Pero ¿Qué es lo que pasa? Estaban cobardementes Atormentados Del otro lado del valle Por Goliat Y esto es lo que podemos encontrar Hoy en la iglesia Gente con miedo Temerosa Pero se creen Que son súper naturales Y David le dice ¿No es esto mero hablar? Y claro Lo que veía David Es que había un ejército cobarde Y que un gigante Lo estaba aplastando psicológicamente Y ellos se creían Que estaban en una batalla Esta es la distorsión Del cristiano Que está lejos de Dios Se creen que están cerca Que son un medio de gracia Importantísimo Es más Que se creen Que son Jesús mismo En la tierra Pero están muy lejos de Dios Esto siempre Lo tenemos que encontrar En la iglesia Siempre lo vamos a encontrar Mejor dicho Entonces bueno Vemos que acá David Pasó por esta etapa Por los celos No se fue a otra iglesia No se deprimió No se fue No le afectó Y es así como tenemos que estar Nosotros mismos Estamos en la iglesia No menosprecian Todo Bueno hermano Te bendigo Nosotros total Yo sé que Jehová está conmigo Yo sé que Jesús está conmigo Yo sé que Él está Perfeccionándome Y yo no me voy a quedar En esta prueba Y David No se quedó En esta prueba Y siguió Entonces aquí vemos que Los celos Y el desprecio Que utilizó Satanás Para detener A este guerrero David No funcionó Con David Y es así como Debemos funcionar En la iglesia En la iglesia Y en el ámbito Cristiano Religioso Digamos Bueno Entonces el versículo 30 Dice Y apartándose De él De él Hacia otros Preguntó De igual manera O sea que ¿Qué hizo David? ¿Se puso a llorar En los rincones? No Se apartó De su hermano Eliab Y esto es lo que tenemos que hacer Cuando tenemos Hermanos Que son tóxicos Que no son espirituales Que no tienen Que no son Que no están en el espíritu Nos tenemos que apartar ¿Qué significa esto? Yo si estoy hablando Con un hermano De la iglesia Bonito Todo bien peinadito Con la Biblia Vocabulario religioso Pero ¿Qué pasa? Si solamente está hablando De cosas del mundo ¿Cómo salió River? ¿Cómo salió Boca? El Real Madrid La carrera de autos Cuando me fui de pesca Todo Y no habla nada De los asuntos espirituales Lo que tenemos que hacer Es apartarnos Tampoco lo vamos a matar Pero ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Porque estas cosas Nos arrastran al mundo Nos hace encender la carne Donde queremos volver Y donde dejamos de lado Las cosas de Dios Entonces lo que tenemos que hacer Es apartarnos Y orar por ellos Ya el Señor ya tocará Ya trabajará los procesos O no Pero eso no nos compete A nosotros Entonces David No se quedó En esta prueba Entonces dice Que se apartó De él De Leab Decía Hacia otros Preguntó de igual manera Y le dijo El del pueblo La misma respuesta De antes Entonces Acá Vemos Cómo se está preparando Acá ya tiene la visión David dijo Bueno Acá Hasta acá nomás Va a llegar Este filisteo Y es así como Tenemos que enfrentar El pecado Y el problema Versículo 31 Fueron oídas Las palabras Que David había dicho Y las refirieron Delante de Saúl Y él lo hizo venir Bueno Acá Vemos que La valentía de David Se hizo escuchar Delante de tanta cobardía Delante de tanta apostasía Apostasía Me van a escuchar Muchas veces Que hablo de la iglesia apóstata Apostasía Viene del griego Apistemis Que significa Apartarse Del camino De Dios Apóstata Esto es estar desviado Del camino Por ejemplo ¿Qué tipos de apóstata Podemos encontrar? Bueno Podemos encontrar Un tipo de apóstata Que es de Dios Y un tipo de apóstata Que es del diablo Por ejemplo Pedro y Judas Pedro Pedro vemos un hombre Que apostató a Jesús Antes de que sea crucificado O sea que Lo negó Dijo Yo no te conozco Yo no tengo nada que ver Pero ¿Qué pasó? Luego cuando entró en sí Se arrepintió Y no lo volvió a negar Nunca más Entonces Como hijos de Dios Podemos apartarnos Podemos enojarnos con Dios O estar lejos O estar Pero cuando entramos en sí Volvemos Porque nuestra naturaleza Es volver al Padre Pero tenemos Los que son apóstatas Que son de Satanás Que estos sí No se arrepienten Y no vuelven Como Judas Judas Lo traicionó A Jesús Y cuando Se dio cuenta De lo que había pasado No se arrepintió Si no lo que tuvo Fue remordimiento Y lo que iba a pasar Eso le perjudicaba A su vida social Entonces Se ahorcó Pero en ningún momento Se arrepintió Entonces vemos que Los apóstatas Son personas que se alejan De la verdadera palabra Del camino Bueno Continuamos Entonces Acá vemos que David pasa por la iglesia Por los hermanos Sirviendo A su padre Y entonces Vemos que en el versículo 32 Dice Y dijo David A Saúl No desmaye El corazón No desmaye El corazón De ninguno A causa de él Tu siervo Irá Y peleará Contra este filisteo Versículo 33 Dijo Saúl a David No podrás No podrás tú Ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres muchacho Y él Un hombre de guerra Desde su juventud Bueno Acá Vemos que David Primero Fíjense como Utiliza todos los medios De gracia David Fue Habló En la iglesia Con los hermanos Primero con David Con Eliab Lo ninguno Lo menospreció Lo dejó Después con los del pueblo Con los otros hermanos No se quedó con esa versión Porque tranquilamente Se pudo haber ido a su casa Enojado Resentido O Se podría haber ido a su casa Sin hacer nada Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es que los medios de gracia Los tenemos que utilizar Mediante La iglesia Local Que nos toca congregar O sea que Desde ahí Tenemos que luchar Contra Goliat No fuera de la iglesia Hay muchos cristianos Que dicen No, yo no me congrego En ninguna iglesia Mi iglesia es universal De Cristo Debajo del cielo Y Jehová es mi pastor Entonces Viven así Sin iglesia Pero no Nos tenemos que sujetar A un pastor Y a una iglesia Y es David Lo mismo que hizo Acá en el versículo 28 Bueno En el versículo 32 Se sujeta al rey Al pastor Fíjense Como utiliza Todos los medios de gracia David No dejó nada De ventaja Entonces Él fue Y habló Con el rey Primero Se somete A su pastor ¿Qué es lo que se encontró? El pastor El rey Que le tendría que haber dado ánimo O haber estado Encendido En fe Le dice No podrás tú Contra aquel filisteo Otro desprecio más David No podés Sos muy chiquito Goliat es muy grande O sea que De vuelta Menosprecio Por eso tenemos que entender También los cristianos Que nuestro caminar Va a ser De menosprecio De dejarnos de lado Y el Señor Va a probar nuestro corazón Donde va matando Nuestra soberbia Nuestro orgullo Y empezamos a depender Solamente de Cristo Y no de lo que hace El hombre Ese es el problema De hoy en día Que la gente Quiere agradar más al hombre Que a Dios mismo Entonces bueno Vemos que fue menospreciado Fue pisoteado Por el rey Anteriormente Por sus hermanos Y vemos que En el versículo 34 Vemos la postura De David Vemos que Luego de que Saúl Lo desalienta Vemos que David Le respondió a Saúl En el versículo 34 Y le dice Tu siervo Era Pastor de ovejas De su padre Acá vemos una revelación Que David Ya tenía visión Ya sabía lo que era Ya sabía para Y dice Era Tu siervo Era Pastor de ovejas Hasta el momento Hasta el momento Era pastor Él había dejado Los pastores Con un guarda Pero acá Ya tuvo la revelación Del Espíritu Santo Que no iba a ser Más pastor Por eso dice Tu siervo Era Pastor de ovejas Porque se le podría Haber dicho Tu siervo Es pastor Pero bueno Vemos esta revelación Y le dice Y cuando venía Un león O un oso Y tomaba algún cordero De la manada Versículo 35 Dice Salía yo Tras él Y lo hería Y lo libraba De su boca Y si se levantaba Contra mí Yo le echaba Mano De la quijada Y le hería Y lo mataba Bueno Acá Vemos Que David Ya tenía Experiencia Acá vemos Las armas Que tenía Para enfrentar A Goliat Acá David No tenía una fe ciega Donde dice Bueno Yo nunca hice nada Nunca agarré una espada Nunca agarré Bueno Espada no sabía usar Pero dice Lo único que usaba Era la onda Pero con eso Ya venía Entrenando Y practicando Ella venía En comunión con Dios Donde tocaba salmos Le cantaba a Dios Tenía comunión Y entonces Cuando aparecía El problema Acá dice que Cuando venía Un león Un león Vemos que Un león parado Mide aproximadamente Dos metros ochenta Y dice O un oso Cuando tomaba Un cordero Un oso Vemos que Medía aproximadamente Tres metros Entonces Vemos que Cuando lo vio A Goliat Lo veía como uno De los animales Y que Jehová Estaba con él Y lo cuidaba Acá vemos Otro tipo de Cristo Donde El pastor Da la vida Por sus ovejas Esto lo podemos ver En el salmo veintidós Donde El pastor Muere por sus ovejas Entonces Acá vemos Otro tipo De Cristo Que se puede encontrar En David Entonces David sabía que Jehová Estaba con él Y por eso Iba con una fe Prudente Con una fe Certera Con una fe Racional Por ejemplo Yo si me tengo Que enfrentar En la misma situación Con Goliat Y no sé Agarrar una onda No sé hacer nada Digo bueno Voy por fe A pelear Bueno Me va a ir muy mal Entonces Lo que tiene que entender El cristiano De una vez por todas Es que para poder Servir a Dios Se tiene que instruir Se tiene que disipular Tiene que estudiar Tiene que apropiarse De las palabras Tiene que vivir en santidad Si no es imposible Ir a la guerra Todos los cristianos Quieren ir a la guerra Evitando este paso Y así les va Así viven penando Entonces Lo que busca El cristiano Es un milagro Sobrenatural Que esté Sobre Que exceda A su vida Que venga un poder Sobrenatural Extra mío Y que bueno Y que ahí Se produzca el milagro Pero acá vemos Cómo utiliza El Señor Todos los recursos Que tenía David Por ejemplo Hoy un cristiano Dice bueno Yo a mí Viene el Espíritu Santo Me llena mi boca Y habla cosas Que yo no sé O que si yo no estudio El Espíritu Santo Me lee Me habla Y listo Ya está Bueno No opera El Espíritu Santo No opera En un contexto vacío ¿Qué significa esto? Si yo no sé nada de Biblia No voy a poder Dar ninguna palabra Lo único que soy Es un charlatán Cristo te ama Todo lo puede Un Cristo que me fortalece Tiro cuatro Cinco versículos Que más o menos Me lo sé Que son los más populares Y son de aliento Y me creo Que soy súper espiritual Pero el tema Es que no está siendo Fluido por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Va a tomar Mis recursos Mi conocimiento Lo que sé Mi experiencia Y en el momento justo Va a utilizar Eso que yo tengo Si no tengo nada El Espíritu Santo No va a hacer nada Y muchos por eso Acuden a oraciones Superpoderosas Que gritan Que vomitan Que se caen al piso Todo Que no estoy en contra de eso El tema es cuando Está en un contexto vacío Que queremos ir a la presencia Donde llorar Poner música Alabanzas Todo Que tampoco está mal Pero el tema Es cuando estamos vacíos Y buscamos ahí Y creemos que estamos Llenos de Dios Pero la verdad Es que estamos vacíos Bueno David No era el caso De estos cristianos vacíos ¿Qué pasa acá? David tenía armas Era valiente O sea que ya tenía experiencia A diferencia de Eliab De Sama Los hermanos Y todos los hijos de Israel Tenía armas Que los otros hermanos No tenían Por ejemplo Hasta acá Vamos a ver lo que era Tratemos de imaginar El pueblo de Israel Estaba muerto de miedo Con pánico Viene el guerrero Goliat Una bestia Musculoso Invicto Todo Y los desafiaba ¿Cuál sería la oración De los cristianos De esa iglesia? Bueno Primero Estarían acudiendo A un milagro Señor Que le dé un infarto ahora Mátalo ahora Que le caiga un rayo Que se muera Que se caiga Que se muera de viejo Y así estaríamos pidiendo Que se muera Goliat De una cosa sobrenatural Ajena A lo que yo tengo que hacer O sea que yo Me ahorro De ir a pelear Y que lo haga Dios El trabajo Pero Dios no opera así El problema Que yo tenga Un cáncer Una falta de trabajo Una pérdida Un familiar Lo que sea Ese problema Lo tengo que enfrentar Con armas Con recursos Y no De esta manera Buscando el misticismo O algo sobrenatural También Podríamos acudir Al buenismo Con esta iglesia apóstata Podría decir Pobrecito Goliat Recibilo a Cristo Goliat En el nombre de Jesús Llena Llena Fluye Fluye Conviértete Que él te ama Y así podríamos estar Esperando toda la vida A que se convierte Goliat Con la doctrina Del buenismo Pero bueno Eso es falta De discernimiento Pero David ¿Qué es lo que hacía? David Ya Imagínense la oración De David Ya estaba Identificando El enemigo Y lo que le pedía David Al señor Seguramente Era fuerzas Fuerzas Ánimo Y no le pedía Que lo saque Del problema No dijo No, que se muera Que se vaya Y que seamos felices No Estaba pidiendo fuerzas Y podemos decir ¿Por qué? Este de dónde saca Que le estaba pidiendo fuerzas Bueno, vayamos a los salmos Y veamos cómo afronta David a todos los problemas Nunca le decía Ay, pobre de mí Señor Que no me merezco esto No Decía Señor Dame fuerza Lléname Que no sea parte De tu santo espíritu Bueno, tomaba Todas las armas necesarias Para enfrentar Este problema Entonces aquí vemos A David Que tenía Armas Estrategias Y con esto Iba a ir al encuentro Entonces vemos que Ya defendía Y libraba a sus ovejas De osos Y de leones Luego dice El versículo 36 Fuese león Fuese oso Tu siervo Lo mataba Y este filisteo Incircunciso Será como uno de ellos Porque ha provocado El ejército Del Dios viviente Y añadió David Jehová Que me ha liberado De las garras del león Y de las garras del oso También Me librará De las manos De este filisteo Y dijo Saúl a David Ve Jehová esté contigo Y Saúl vistió a David Con su ropa Y lo puso en la cabeza Un casco de bronce Y lo armó De una coraza Cineó David Su espada Sobre su vestido Y probó a andar Porque nunca Había hecho la prueba Y le dijo a David Saúl Yo no puedo andar con esto Porque nunca Lo practiqué Y David Echó de sí Aquellas cosas Acá vemos que Un hombre Lejos de Dios Como Saúl Utiliza Las armas Que son Del mundo Cuando las guerras Son espirituales Tenemos que utilizar Las armas espirituales Que es la oración La palabra El ayuno Todos los medios de gracias Que ya conocemos Y están en sintonía Con Dios Pero que utilizaba Saúl Las armas De este mundo Que podemos entender Por armas de este mundo Y bueno Estoy mal Estoy depresivo Me voy al psicólogo Estoy mal Me tomo pastillas Siento un vacío En mi corazón Busco en el sexo Busco en esto Busco en la droga Busco cualquier solución Para poder salir De este problema Pero David Tenía su propia arma Vemos que David Era un hombre Que ya tenía Su propia estrategia Que ya venía De lo alto Y se sacó Todas las armas Del mundo Porque él iba Con Jehová Entonces acá Vamos viendo Cómo estaba La situación de Saúl Y la situación De David David le dice Yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué Y David echó de sí Aquellas cosas Bueno Yo creo que Hasta acá Estamos bien Estamos viendo Parte por parte Acá vimos las armas Que toma David Y vamos a seguir viendo El próximo capítulo El próximo Estudio Y vamos a seguir Entrando más En lo que es el tema Y el desarrollo De las armas de David Así que bueno Espero que haya sido De bendición Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga